Tú sabes que yo soy todo de la evidencia, a mí todo es la evidencia. Ahora me puse nervioso. Y a mí me gusta verle, pero no tienes que, oye, no te tienes que poner nervioso. Si lo haces siempre. Mira, mira, se me puso nervioso. Me pusiste cojurado. ¿Pero por qué? ¿Usted está segura? Sí, amor, por Dios. Y está muerta. No, muerta, muerta, muerta. Yo muerta ya, con muerta yo me estoy conforme. ¡Mira! Ave María Purísima. Y con una pelda. ¿Y dónde está la pelda? Mira la pelda del Caribe. ¡Ese es cubano! Pero la pelda la tienes por dentro. Está por dentro, claro que está por dentro. Oye, Ramón. Bueno, hijo, que Dios te la bendiga. Y que sigas haciendo muchas películas y que te hagas muy famoso. Ha sido un gusto conocerlos a todos. Les doy las gracias por haber compartido esto con nosotros. Y con el público, para que ellos también vean otra perspectiva, para que sepan que somos todos humanos. Exacto. Y que no sean hipócritas las personas y admitan que gozan del trabajo de ustedes, que les ayuda en su vida. Gracias. Y que no hay un mundo tan oscuro como parece ser. Exacto. Gracias. 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 Gracias.